Fire Emblem es fantástico, pero ¿su nuevo spin-off está a la altura? ¿O es un juego genérico para el olvido? Vamos a verlo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Me de Fire Emblem Warriors Three Hopes. Lo Bueno Fire Emblem Warriors Three Hopes sirve como secuela de Fire Emblem Warriors y como una especie de spin-off de Fire Emblem Three Houses, básicamente que es una continuación que se construye sobre los cimientos del primer museo de la saga y al mismo tiempo ofrece una visión alternativa de los conflictos políticos en el continente Fodland. Esta es una de las principales fortalezas de Fire Emblem Warriors Three Hopes. Omega Force supo hacerle justicia a los personajes de Three Houses y a la interesante narrativa del juego de estrategia, y agregó un giro de tuerca que entrega una historia interesante de principio a fin, con sorpresas y una evolución de conflictos que te tiene al borde del asiento. Por si esto fuera poco, te deja disfrutar los hechos desde tres perspectivas diferentes que ofrecen historias de mucha calidad. La conexión entre Three Houses y Three Hopes está en que este último es una especie de historia alternativa del primero. Aquí, Byleth, protagonista de la primera entrega, jamás llega al Monasterio Garret Mach y sigue su camino como mercenario, su lugar como personaje principal será ocupado por Chess, otro mercenario que se une a la Academia del Monasterio como alumno y de inmediato se convierte en uno de sus estudiantes más destacados. Si conoces la historia de Three Houses, sabes que Byleth es pieza clave, por lo que su lejanía de Garret Mach lo cambia casi todo. Lo que permanece igual es el conflicto político de Fodland, que se iba cocinando lentamente tras bambalines. De este modo, en Three Hopes serás pieza clave de una guerra intensa que ofrecerá una visión fresca e interesante para quienes terminaron todas las rutas en Three Hopes, ya que permite explorar escenarios diferentes y ayuda a que brillen personajes conocidos y algunos nuevos. En el apartado jugable estamos hablando de un museo entretenido y realmente bien logrado. Omega Force sigue refinando su fórmula tomando algunos conceptos clave de Fire Emblem y adaptándolos a otro género de forma elegante. A lo que vamos es que Three Hopes es un museo hecho y derecho. En él tienes que prepararte para luchar contra cientos de enemigos para acabar con ellos con combos sencillos que te llevan a vivir la fantasía de ser un guerrero poderoso. En eso cumple muy bien, pero también se complementa con elementos menores de estrategia que le sientan bien al hacerlo sentir como algo más que eso. En cada una de tus batallas tendrás la oportunidad de gestionar a tus unidades principales al indicarles qué deben hacer. Si quieres pueden ir a atacar un punto de control para dominarlo, pero también tienen la opción de retirarse, defender a otra unidad o acompañarte para derrotar a un jefe. Está lejos de ser la estrategia más profunda del mundo, pero añade una capa de acción al obligarte a planear para controlar puntos diferentes del mapa y así llegar a la victoria. A eso le sumamos que, entre misiones, podrás participar en otras actividades. Por ejemplo, tendrás un campamento donde podrás invertir recursos para mejorar las instalaciones y desbloquear mejoras. También podrás pasar el rato con tus compañeros para conocerlos más y profundizar lazos, lo cual te bonificará en las batallas. Incluso podrás entrenar a tus personajes para hacerlos progresar en diferentes clases, lo que añade variedad al sistema de juego. Se trata de actividades que no solo resultan útiles, sino que sirven como un descanso entre batallas e incluso enriquecen la experiencia de combate. Con esto, es un muso fenomenal que encantará a los fanáticos del género. Lo malo Sabemos que va a sonar extraña y con una lógica que no cuadra a la primera, pero tal vez el problema más grande de Fire Emblem Warriors 3 Hopes es que se trata de un muso. Hasta el más grande fanático de estos juegos puede admitir que se trata de un género con cosas verdaderamente emocionantes y enganchantes, pero también con deficiencias muy marcadas que hacen simplemente que no sea para todos. El principal problema es que 3 Hopes llega a ser tedioso por lo repetitivo. Aunque la variedad de clases y habilidades añada en capas al combate, los objetivos son poco emocionantes y el diseño de mapa destaca solo unas cuantas ocasiones. Esto provoca que la acción se vuelva repetitiva rápido, en especial si lo estás maratoneando como nosotros tuvimos que hacerlo para esta reseña. Como mencionamos antes, se trata de algo normal en los muso. De este modo, si eres entusiasta del género, es algo que esperas y seguramente eso está lejos de ser un problema que evite que lo disfrutes. Su bucle de gameplay tiene todo lo que los fans de los Warriors aman, así que si eres fanático del género, te la pasarás muy bien con las opciones que entrega, el combate y estudiando las formas de completar las misiones de la forma más eficiente posible. Si bien eso no es necesariamente malo, se trata de una situación que provocará que muchos no puedan engancharse a Fire Emblem Warriors 3 Hopes. En estos casos, creemos que lo más importante es que le cumpla a su nicho y lo hace con creces. Simplemente debíamos dejar bien claro que no se trata de un juego para todos. Lo bueno es que tiene un demo, por lo que puedes probarlo para saber si es un juego con potencial de divertirte. Otro punto que nos desagradó está en la historia. Sí, dijimos que es buena y es que genuinamente lo es. El problema es que falla en cumplir con las sensibilidades que hicieron que Three Houses fuera una joya. Es un tema de ritmo, ya que mientras el juego de estrategia deja que el conflicto se cocine a fuego lento, en Three Hopes hay cosas importantes que pasan muy rápido, mientras que hay momentos en los que los hechos progresan lento sin llevar a mucho. Lo meh Si has jugado a alguno de los musoques o Megaforce hecho para Nintendo, sabes que tienen algo en común. Problemas de desempeño. Estás muy tranquilo soltando montones de espadazos a cientos de enemigos cuando la tasa de cuadros por segundo empieza a caer, al grado de hacer que te preguntes si es posible que un Switch sufra alguna clase de embolia. Con Fire Emblem Three Hopes, esto mejoró considerablemente. Olvídate de esas caídas de cuadros tan intensas que provocan migrañas. Aquí puedes esperar un desempeño más o menos sólido que resulta verdaderamente aceptable. Ahora de seguro te preguntarás, si mejoró, ¿por qué lo ponen como algo meh? Porque es un problema que no está solucionado del todo. No nos malinterpretes. El nuevo Fire Emblem Warriors corre bien y es completamente jugable. Sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Y en los momentos más ocupados de cada batalla, hay pequeños problemas de desempeño que preferiríamos que no estuvieran ahí. Otro punto que simplemente no terminó de cuajar es su sistema de relaciones. Nos encanta que esté ahí. Después de todo, hace que esta entrega de Warriors se encuentre más cerca de Fire Emblem. El problema es que su implementación es un poco descafeinada. No lo decimos por la ausencia completa de opciones de romance, sino porque muchas de las intenciones son superficiales, en especial si las comparamos con las de Three Houses. Ojalá hubieran sido más profundas para que en verdad quisiéramos quemar horas saliendo a cabalgar con nuestros compañeros y dándoles regalos. En resumen, Fire Emblem Warriors Three Hopes es una experiencia verdaderamente agradable. De hecho, nos parece que es el mejor museo de Omega Force con una franquicia de Nintendo. La forma en la que se mantiene fiel al género, pero adoptando algunos conceptos de Fire Emblem, es simplemente brillante y lo convierte en una experiencia fresca. Lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas y Three Hopes carga con los peores pecados del género. De este modo, si amas los museo por lo que son, se trata de un juego que te va a dar decenas de horas de batallas épicas y botonazos. En cambio, si el género te cansa rápido o simplemente te desagrada por lo repetitivo que puede llegar a ser, Three Hopes tampoco hará el milagro de cambiar tu opinión. Un buen juego que, simplemente, no es para todos.